El concejal de Sociedad de la Información, Joaquín Ruiz Montalbán, ha indicado esta mañana que se puso en marcha el pasado 25 de marzo la televisión pública comarcal en fase de pruebas y que en tres meses comenzará su emisión con cuatro horas diarias de producción propia. Fue en 2005 cuando se constituyó un corsocio entre los diferentes municipios de la comarca del Valle del Guadalentín para la creación y puesta en marcha de esta televisión digital terrestre. Ahora se ha retomado esta idea ante el apagón analógico del pasado 5 de abril, según ha informado Ruiz Montalbán, bajo la premisa de que todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la información local y a conocer lo que ocurre en su entorno más próximo junto con la idea de hacer comarca. Es darle continuidad a un proyecto que entendemos que ahora es su momento y que ahora era cuando había que ponerse en marcha, fundamentalmente por los antecedentes que anteriormente les relataba. El consorcio ha decidido por unanimidad de todos los alcaldes la puesta en marcha del canal comarcal. Por ello, el día 25 de marzo se inició una nueva etapa de emisión en pruebas. Los municipios que forman parte del consorcio de este medio de comunicación son Lorca, Portolumbrera, Salama de Murcia, Águila, Saledo, Totana y Mazarrón. El concejal de Sociedad de la Información ha indicado que el Ayuntamiento Lorquino destinará a esta televisión un 25% menos de lo que gastaba en televisiones locales, optimizando así los recursos y ahorrando 100.000 euros anuales. También ha añadido que se va a mantener alrededor de 20 puestos de trabajo. Desde luego, el planteamiento del Ayuntamiento de Lorca es claro y conciso. El dinero que vamos a invertir en la puesta en marcha de este canal viene a representar un 25% menos de la inversión que el Ayuntamiento de Lorca gastaba en antiguas televisiones locales. Por lo tanto, impregnamos ese formato de rentabilidad en un proyecto y, desde luego, de optimización de los recursos públicos, aún más teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos todas las Administraciones. Luis Montalbán ha asegurado que hay unanimidad de los alcaldes para la puesta en marcha de la Televisión Digital Comarcal, que llevará el nombre comercial de Guadalentín TV9, y que en un principio serán cuatro los ayuntamientos que formarán parte de la misma y se prevé que los demás se unan en breve al mismo. La televisión no va a ser gestionada directamente por el Ayuntamiento, sino que será por una empresa comarcal, para lo que se convocará un proceso abierto y libre para la contratación de las diferentes productoras que puedan optar a la producción de contenidos. Para ello, el proceso se iniciará con la constitución de una sociedad anónima en las próximas semanas. Además, ha apuntado que esta no es la primera televisión de ámbito comarcal que opera en la región de Murcia. Ya existe Tader Televisión y también un proyecto de estas características en el Mar Menor.